Todavía no he aceptado su ayuda la verdad Caldo de bisonte Asado de bisonte se viene Hoy se come cabro El otro buen Adiós a los detectives Pues se la vas a chupar a uno Ok no 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 mentira El piso de Yale ya no está vigilado El piso de Yale Ya le he dicho que estoy de su parte Investigue a placer Yo esperaré aquí Cuando acabe puede honrar nuestro acuerdo Y compartir conmigo cuanto haya descubierto O no Confío en usted Black Sad Entre tanto haré algo Para compensarle Wilson ven aquí Oh no Espero que no lo maten O sea está bien me pegó Sáquenle la chucha Rebajenlo No sé Humíllenlo Incluso un poquito de tortura no estaría mal Pero de ahí a matarlo No huachito Ahí está la bufanda de ella Casi angelical Ja 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 Lo encontré Lo encontré Ok ya Avísame cuando llegue una hora No se No estoy seguro de que la afición de Yale Por los pepinillos Vaya a ayudarme Pero está bien saberlo Le gustan los pepinillos Pepinillos Y esa marca Hay una marca en la pared La encuentro rara ¿Qué hubo? A juzgar por el estado general del piso Han llevado una vida muy tranquila Se le murió la plantita Pobre plantita Pero se le murió únicamente porque no estaba el tipo Así que ¡Epa! A juzgar por el estado general del piso Han llevado una vida muy tranquila A juzgar por el estado general del piso Han llevado una vida muy tranquila Yo quiero ser coleccionable con Chitomare ¡Ah! Tanto hueveo Sí Lo peor de que estuviesen aquí los hombres de Oleri No ha sido la paliza Sino que resulta imposible saber Qué era de Yale Y qué han dejado ellos Es verdad Diría que no es la bebida más adecuada para un deportista Aunque también podría ser el típico almuerzo de matón de corredor de apuestas Oh Gira Alma Mayer Fábulas francesas del siglo XVII La tal Mayer debe de ser una viejecita aburridísima ¿Qué te pasa, animal? 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 ¡Oh! Jejeje Ojojo No, no, bueno Bobby parece buen chico, pero apenas lo conozco Vamos a pensar Hora de pensar Hora de pensar Vamos a darle Hay una bufanda en el piso Bueno, es muy obvio esta hueá Estos salían Medio y resfriada Y esto ¡Top! ¡Top! Eso es que... Ha estado aquí hace muy poco ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver la angelical Mary con Jail? El sospechoso de asesinato No creo que se tengan ganas también entre ellos, po ¿Entre ellos dos? No creo Ah, no, no tengo nada que pensar ¿Por qué en una de esas, claro, po? Quizás se tienen ganas Mira, estaba en el piso Y luego acá ¿De quién son las huellas? Espérate, su amante no es ella Espérate, su amante no es ella ¿No les parece que es igual? Yo reconozco ese culo ¡Reconozco ese culo! Ok, ya la corto Vamos Así Creo que es lo que encontré nomás Ah, la pieza No he visto la pieza ¿Qué tal la da? Eso Bonita cadena Parece que Bobby no solo ha heredado la habilidad de su padre para el boxeo Sino también su vena artística Por no mencionar su propensión a desaparecer ¿Te gusta? El absoluto en ambos rubros ¿Te gustan las historias de mafia, Bobby? No sé, me contestas, te imagino Está ahí Está dentro del armario, Bobby ¿Para qué un armario tan grande si tienes tan poca ropa? Ha llevado la ropa A no ser que alguien lo haya vaciado hace poco Oh, me puedo escabullir No, pero eso no... No me conviene Ejemplar 1 de 3 ¿Conoces a algún pariente suyo? Su padre Abenarius Abenarius ¿El boxeador poeta? ¿No desapareció? ¿Hará 20 años? Ni cagando podés decirle que tenía polola Yo creo que es un amante Dice... O el culiao la va a agarrar de una Ah, es cierto No le puedo decir que tiene que ver con ella Es muy cierto Es muy verdad Ah, no Eso no se ve Bueno Vamos para allá Otra vez voy a ver esto Qué loco A salir Cuando salí del edificio Le dije a Oleri Que no había encontrado nada Y cuando al fin me quedé solo Fui a ver a Mary Pero antes de todo eso Cogí un pequeño detalle Para mi anfitriona ¿Eh? Ah, Oleri Ahora es mi aliado Eso Así yo me gano a la gente ¿Qué te pasa? Es lo que haría yo Ah, la bufanda No, la bufanda no se podía sacar de vuelta Solamente se podía ver una vez Ah, se llevó la bufanda Para la chiquilla Siempre he recelado De los ángeles Señor Blacksad ¿A qué debo estar? ¿Sorpresa? Ay, cuando sonríe Se ve más atractivo ¿Por qué? Cuando caen Se convierten en demonios Diogui me había dicho Que pasaría la tarde Pintando el gimnasio Y que Bobby estaría con él Arreglando no sé qué En la azotea Cuando encontré su cuerpo Y llamé a la policía Fui a casa de Bobby Pero no estaba ¿Cómo abrió la puerta De su piso? ¿Por qué ocultó esta información? ¿Cómo abrió la puerta De su piso? Creo que Ya estaba abierta Todo es tan Confuso Lo siento Señor Blacksad No lo sienta Estoy aquí Para aclararlo todo ¿Qué relación tiene Con Bobby Jail? ¿Sabe puede estar Protegiendo A un asesino? ¿Qué relación tiene Con Bobby Jail? Era como un hijo Para Jogui Y estábamos a punto De casarnos Así que Ya sabe Vale Dejemos las cosas claras De una vez por todas ¿Engañaba a Don Jail O vale con... Estaba Conchabada Con Jail Para matar a Don Sé que engañaba A Don con Jail O era al revés No ¿Cómo puede Siquiera pensar Algo así? ¿Cómo puede Convencerme De que no lo piense? Eso Me gusta He encontrado Una foto En el piso de Jail Él, usted Y una montaña rusa ¿Cómo explica eso Señorita Parnell? No Soy blanca Señor Blacksad ¿Qué? ¿Qué? Siete de mis bisabuelos Eran blancos El octavo Era negro De acuerdo con la ley Soy una ciudadana negra Incluso si mi piel Dice lo contrario ¿Sabe lo que eso significa? Especialmente Si una ha nacido En un lugar Como North Arlington Alabama ¿Eh? Negros Lavados diferentes Para negros Atención médica Diferente Visos diferentes Para familias negras ¡Ay! No sé No tengo idea Escuelas diferentes Para niños negros De calidad muy inferior A las de los blancos Incluso fuentes públicas Diferentes La doctrina De iguales Pero separados Y todas esas Cabronadas Y todas esas mentiras Por eso me mudé aquí Donde nadie sabe De qué color Eran mis bisabuelos Yo también soy Y me apaño Y me apaño En entender perfectamente La entiendo perfectamente Mary Y eso que usted No es mujer Es mi sobrino Señor Blackson Desde que murió Su madre Y mi hermana Cuando Bobby Tenía 15 años Yo y yo Nos hemos ocupado De Esa visita En una par La hicimos Los tres juntos Y aquí es donde Aparece Joe Dan Solo Bobby Sabía lo mío Con Joey Teníamos miedo De que alguien Usase mi pasado Para arruinar Su carrera No es la primera vez Que oigo esa historia Wow Siento haberla causado Tan en la ligera Tendría que haberme Lo contado antes Tendrías que haberme Lo contado antes Yo no tengo la culpa De nada Lo siento Llevo ocultándolo Toda la vida Ah Acá puedo estar tranquila Sin secreto Recial está a salvo Conmigo En cuanto Sonia, Dom Y la alianza Seguro que no sabe Donde está Jail Vamos a mirar Eso Superpoderes Modo On Ahí está Televisión Y radio En uno ¿A dónde nos llevará Este siglo Loco? Ah Vejete Ok Boomer Mary Huele a Bueno La habitación entera Huele a pastel Recién horneado Y no puedo Distinguir Ningún otro olor Ya vi Lo que tengo que oler Esta hueá Está recién hecho Su olor llena Toda la sala Algo tengo que ver ¿Qué me estás escondiendo Huechita? Qué lindas piernas Oye Feminista empieza Acá A ver ¿Qué? ¿Feminista? Espérate Un cacho ¿Cómo que es? La feminidad Empieza en casa ¿Y para quién está Concinando A todo esto? Cereza huele Al Huele que alimenta En cuanto suene A dormir la alianza Ese pastel De cereza Huele tan bien Que me está Entrando hambre Gracias Lo he sacado Del horno Poco antes De que usted Llegase Pero que torpe soy Debo de ser La peor anfitriona Del mundo Mira ese culo Esa mirada No me convence ¿Y seguro que tendrá sed? A ver Zumo de naranja Café Ah Zumo de naranja Me vendrá bien un zumo Va vestida igual En ambas fotos Así que Probablemente Diga la verdad Necesitaba estirar Un poco las piernas Iba a ayudarle A traer eso Tiene unos cuadros Preciosos Que bien sienta Estirar un poco Las piernas No me cree nada Pastel Dicen Asco Café Dicen Yo Oh no Oh no No ¿Por qué estoy comiendo Weón? No Me lo comí todo Que incómodo Cuando soñaba la alianza Debería mostrar una tienda de tartas Debería montar una tienda de tartas Joey Joey decía lo mismo Te voy a mirar todito ¿Qué es lo que huele raro aquí? No sé por qué Pero estoy segura Que le pusiste alguna cosa rara Estoy segura Eres muy mala Ahora que casi todo el pastel Ha desaparecido También ha desaparecido Su olor Qué interesante Mary huele igual Que un perro enorme O sea que lo ha visto ¿Cuándo va a dejar de mentirme? Sé que su sobrino está aquí Puedo olerlo ¿Qué? No Ya le he dicho que no sé dónde está Deje de jugar conmigo Entiendo sus razones Deje de jugar conmigo de una vez ¿Dónde está? Puede registrar toda la casa si quiere Adelante Pero no está aquí ¿A dónde ha ido? Si le he obligado a ocultarlo La protegeré No, no creo que le haya A ver Puta que apunto su cuello No, no No es ella lo que huele así No es ella lo que huele así